A pesar que la pesca es considerada el tercer pilar económico del estado Nueva Esparta, los pescadores se encuentran en total indefensión. Este cuarto naufragio en aguas de la isla de Margarita, ocurrido el sábado 6 de mayo en el Peñero Mi Niña Karina, deja al descubierto la tragedia que viven estos emprendedores que con sus embarcaciones se lanzan a pescar, arriesgando su propia vida para buscar el sustento de sus familias y el alimento para la población. Genis Moreno, pescador artesanal de la isleta, nos cuenta cómo vivieron la búsqueda de sus familiares. Salimos de la isleta, pasamos por coches buscando tres familiares más, que nos iban a acompañar a la búsqueda. Llegamos a Isla Caribe, la caminamos de pie a cabeza, caminando. Después de ahí no conseguimos nada, nos regresamos a Chacopata. Caminamos de Chacopata hacia Tahuapire, bastante. Puro caminando, revisando por la playa, bajo manglar, piedra, o sea, la mosca, los concianos ahí, pues. Ya no era la esperanza de que estuvieran vivos todavía, todos y todos, pues. Entonces, se nos hicieron a las cuatro de la tarde, nos regresamos al coche, porque llegando ayer al coche se nos dañó un motor y conseguimos un motor emprestado con un señor de una lancha que compra pescado. Y ahí nos regresamos a llevar el motor y a llegar a los dos familiares que teníamos ahí, que nos acompañaron. Nos regresamos y cuando vinimos llegando junto al Hotel Punta Blanca, nos llaman por teléfono. Nosotros contestamos qué era, qué había pasado, pues. Nos anunciamos que un pescador había conseguido el cuerpo de un hogar. Nos dirigimos, de ahí en donde estaban los tallados, eran cinco minutos. Nos dirigimos, hablamos con el pescador, no, lo vimos por aquí, pero se perdió. Nosotros empezamos a buscarlo, otra vez de nuevo, buscamos. Dimos con el cuerpo. Lamentablemente era mi hermano. De igual manera, denuncia que en las labores de rescate no participaron las autoridades. Alegaban que las embarcaciones no tenían combustible y que no tenían permiso de sus superiores para proceder a la búsqueda de los sobrevivientes o de los cuerpos. En Guardacosta nos apoyó solamente dos veces nada más, pues. Tuve el tiempo que nos pidieron apoyo, que no tenían gasolina en las lanchas, que no tenían esto. Pero entonces, ayer, nosotros conseguimos el cuerpo de mi hermano como a las cuatro y media de la tarde. Y tuvimos que esperar que llegaran casi a las siete de la noche para levantar el cuerpo. Para la final, terminamos levantándolo nosotros mismos y traiéndolo nosotros mismos. Porque ellos no lo podían traer en su lancha rápida, no lo quisieron traer. Al ser consultado sobre los equipos de salvamento que deben llevar a bordo de las embarcaciones, dijo que los costos son muy altos y que apenas pueden pagar la gasolina a precio internacional para realizar una faena. Nosotros no cargamos chalocos a la vida, pues. Tú sabes que ahorita un chalocos a la vida es costoso también. Y en verdad, ¿cómo lo consigue uno? Si muchas veces no consigue ni el combustible para trabajar. A pesar de todo, que este es el único pueblo de pescadores que tiene el municipio de García, aquí ni siquiera la carga de aparece. Aquí nosotros no tenemos ayuda con nada. Aquí le venden dos tambores de gasolina cada 15 días o mensualmente. Dos tambores de gasolina, 120 litros, ¿qué hace uno con eso? No tiene que ser obligado a comprar 30, 60 litros de gasolina. Internacional, para poder uno medio trabajar. Aquí no llega seguridad en nada. Moreno hizo un llamado a las autoridades que los apoyen y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Que apoyaran más a los pescadores, que estuvieran pendientes los pescadores. Porque no es fácil dejar a su familia de uno aquí en tierra para uno salir a traer los cuatro pescados para darle sustento de comer a sus hijos. Eso no lo piensa todo el mundo. Uno va arriesgando su vida, mal material, mala embarcación. Todavía la embarcación está dañada. Perdimos casi todo el material. Los motores están dañados. Entonces, y dos vidas perdidas. ¿Cuándo se recupera uno eso? El recuento de cuatro naufragios debe llevar a que los cuerpos de seguridad y protección gestionen acciones que les lleve a cumplir con su deber de prestar apoyo efectivo ante cualquier emergencia y así evitar que sean los pescadores en soledad quienes tengan que acudir en la búsqueda de sus familiares. Para Noti Espartano, Génesis Carrera.